En este video repasaremos uno de los grandes partidos que tuvo el español Juan Miguel Callejón con Bolívar, donde marcó 5 goles a Guavirá en el Siles, siendo un gran partido para el legendario Celeste. Pero antes de continuar con el video, no olvides suscribirte a mi canal para no perder todos estos momentos históricos de nuestro fútbol boliviano. El 18 de octubre de 2019, en el partido entre Bolívar y Guavirá correspondiente al torneo Clausura, el encuentro se destacó por la brillante actuación y el rendimiento del español Juan Miguel Callejón, que desde el inicio del partido, Bolívar mostró una clara intención ofensiva presionando a su rival desde el primer minuto. El show del español Callejón comenzó en los 3 minutos, quien demostró su habilidad desde un tiro libre, aprovechando su experiencia en estas situaciones abriendo el marcador de manera temprana en el estadio Hernando Siles, que superó al portero de Guavirá. Lo sorprendente ocurrió a los 15 minutos del partido, cuando Guavirá logró empatar el encuentro gracias a Luis Hurtado. Y en esta jugada, el delantero remató de primera y el portero Moreira no pudo controlar el balón que cruzó la línea del arco. Y en el primer cuarto de hora, el partido estaba igualado 1-1. Pero Bolívar, insatisfecho con el empate, intensificó su presión sobre la defensa rival en busca de retomar la ventaja. Y a los 38 minutos, tras un tiro de esquina, el español Callejón se elevó para conectar de cabeza y superar a los defensores en el área, permitiendo que Bolívar volviera a adelantarse en el marcador. Antes de que finalizara la primera mitad, Juan Carlos Sars ejecutó un tiro libre que encontró a Leonardo Baca en el área. Y el jugador, con un hábil movimiento, llegó antes que el balón la tuviera el portero. Y de pierna derecha, empujó el balón al fondo de la red. Con este gol, Bolívar amplió su ventaja 3-1 antes del descanso. En la segunda mitad, el cuarto gol llegó tras un comienzo de la jugada en el área de Bolívar, donde el portero Moreira realizó una asistencia impecable al enviar el balón a Pereira Díaz hasta el otro bando, quien no desperdició la oportunidad y convirtió el 4-1 en el marcador a los 51 minutos. El tiempo seguía su curso y tras un tiro de esquina en el minuto 70, Juan Carlos Sars envió el balón al área, pero ningún delantero de Bolívar logró conectar de cabeza. Pero el rebote llegó a los pies del español Callejón, que con un remate de auténtica calidad, Callejón colocó el balón al ángulo superior superando al portero. Y con este gol, Bolívar ampliaba su ventaja 5-1 con un hat-trick del español sobre el cuadro norteño de Santa Cruz. Aunque Guavirá logró reducir la diferencia en el marcador, lo hizo gracias a un autogol. Pero en el minuto 81, el español quería seguir agrandando su estadística, y probó un remate potente que el arquero no pudo detener. Con este gol, Callejón completó su póker de la tarde, poniendo el marcador 6-2 a favor de Bolívar. Y este partido se convirtió en una tarde de muchos goles, y para cerrar con broche de oro, un minuto después, Juan Carlos Sars se brindó otra asistencia desde la banda izquierda, encontrado a Callejón completamente solo y sin marca. El español no desaprovechó la oportunidad y anotó su quinto gol de la jornada, sellando una actuación memorable en el estadio Hernando Siles. Y así concluyó el partido entre Bolívar y Guavirá, una tarde brillante para el español Juan Miguel Callejón, que hoy en día ya no forma parte del plantel. Sin embargo, los hinchas celestes siempre estarán agradecidos por momentos como este, que llenaron de alegría las gradas del estadio Hernando Siles, y el legado del español perdura en el corazón de la hinchada celeste. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final del video. Si disfrutaron de este repaso, no olviden suscribirse y seguir nuestro canal, para no perderse ni un solo momento del apasionante fútbol que se vive en Bolivia. Nos vemos en el próximo video.